Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Aprende como pintar tu pared con humedad En primer lugar, es necesario identificar el problema principal, es decir, la filtración que origina la humedad. Tendrás que eliminar la filtración antes de pintar, pero si no se trata de eso, sino de una mancha cualquiera, utiliza una pintura impermeabilizante y procede a seguir con tu trabajo. Ahora, si descubres que la mancha se creó por tener restos de pinturas antiguas, debes quitarlas con la ayuda de una espátula. Por otro lado, asegúrate que en tiempo de lluvia, el agua no penetre las pequeñas aberturas naturales de las paredes o el techo y procurar que exista una buena ventilación en esos espacios porque el calor también perjudica la fachada del muro que pretendes pintar. Es recomendable volver a colocar cemento en la zona afectada para que la barrera se mantenga firme y no se derrumbe en el futuro. Antes de comenzar a pintar, toma en cuenta desinfectar la pared con cloro o agua oxigenada, además, lo ideal es aplicar una pintura que sea anti humedad, por ejemplo, las de caucho. Muchas personas recomiendan las cloro caucho porque posee cualidades fungicidas. Si la obtienes, untala en la pared con la ayuda de una brocha delgada o un rodillo especial y trata de no utilizar demasiada pintura porque pueden quedar zonas abultadas. Siempre debes eliminar la humedad y no camuflarla. En principio, puede que camuflar esta situación te parezca mucho más fácil que acabar con el problema, pero en el futuro las consecuencias pueden ser realmente severas no solo para la estética de la pared, sino para tu salud. Muchos son los casos de personas que no combaten la humedad y la pared afectada termina por dañar la superficie por completo. Estas son algunas recomendaciones generales para evitar la humedad de los muros. Puedes colocar una capa fina de tierra con polietileno en el suelo donde se ubica el muro afectado. Procura que los cimientos de la vivienda u oficina se encuentren a una distancia considerable de los desniveles. Esperamos que esta información te sirva de mucha ayuda. Difunde tus redes sociales. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!